Para mí no han elegido para expresar todo lo que él sentía. Te imaginas que uno se siente contento de que alguien pueda triunfar, de que le vaya bien, lástima que su vida fue tan corta que podían haber llegado a mucho más. Cuando venía de esto nos enteraban. Después era un tipo de alabro, un tipo de alabro. Lo que tenía para dar no era para acá, viste, tenía que estar en otro lado más grande. Me dio esa amistad en pocos años, ponerle que yo lo oiga el conocido en unos ocho, nueve años, nueve años. Y me dio esa amistad y yo digo que no va a parecer otro como él. Conocimos en esta reunión el verdadero espíritu de este personaje, el de su familia. Esas charlas con gente que te mira a los ojos, que abre su corazón y entrega su palabra más sincera. Él tenía este tesoro, su gente, su corazón, su simple razón de vivir, lo que suena cuando escuchamos una grabación suya. Nosotros somos siete hermanos, seis por lo menos, nacieron en Las Varillas. La más chica, sí, en Río Tercero. Gracias. Mis padres, uno nació en Córdoba y el otro en Oliva. Y este, como dice, bueno, los tuve a mi padre por mucho tiempo, más de ochenta años, mi madre muy joven. Pero, muy buenos padres. Y ellos se fijaron aquí en Río Tercero. Sí, primero se vino él, digamos, porque en el año cuarenta y seis necesitaba dedicarse a tener su empleo, ya era mucho para él. Y empezó a trabajar en una fábrica en ese tiempo, en la fábrica de acero, en el que era de Río Tercero. ¿Cómo fue el nivel de ustedes? Muy linda, muy linda, con carencias económicas, pero muy linda, muy, no se puede decir, sana, nos conformó con lo que tenían nuestros padres, no pedíamos, digamos, cosas. Primero que éramos muchas, ¿viste? No podíamos pedir cosas. Claro. Luis, ¿cuándo recordás vos que le llegas a la música a él? El chiquito. Muy chiquito, porque encima de él, mi papá tocaba muy bien la guitarra y él, este, armaba con sus ojos y con mi hermana mayor, que es la mamá de Sergio, un niño y un sobrino que tengo, acá, este, tocaba, bailaba niños y mi papá tocaba la guitarra y salía. ¿Para qué? Para aumentar un poquito el dinero para la casa, porque ya éramos muchos. Él tocaba, ellos bailaban. Y eso lo fue mamando a Luis del chiquito. Del chiquito. Y más jovencito también empezó a bailar el malambo, le gustaba mucho la danza a él. Yo lo conocí a Luisito en el año 51, bailando folclore, porque sus primeras actuaciones en público de Luis no fue como ejecutor de la guitarra ni cantando folclore. Don Amaya padre había preparado a su hija China de apodo, a China y a Luisito para bailar folclore y se presentaban en público en los bares, en algún escenario bajito montado en cajones de cerveza cuando venían de madera. Y ahí lo conocí actuando en el lugar de venida. Y con Luis hicimos la escuela primaria. Éramos compañeros de escuela. Hasta sexto grado lo hicimos juntos. ¿Dónde iba? A la escuela de rótulos de aquí un tiempo, ¿viste? ¿Qué? La 379. Y bueno, nos conocimos ahí, este, el negro en un año menor que yo. Y íbamos, yo creo que yo iba con la China y el negro iba con el otro grado posterior. Así que hicimos ahí la primaria y, bueno, cuando había algunas figastitas indianas, ¿viste? Siempre estábamos, yo a veces bailaba folclore. Lo conocí y no iba a mi grado porque somos de la misma edad. El nací en enero del 39 y yo en abril del 39. Ahí lo conocí, lo conocía de vista. Cuando había una fiesta en la escuela bailaban. Él bailaba, bailaba a la China. Y bueno, y Facundo, el papá también, siempre estaba cuidándolos y venía con su guitarra, qué sé yo. Empezamos en la escuela, a los fin de año ya hacíamos, ¿viste? La velada que se hace en la escuela de rótulos. Era todo como un drama, una cosa linda a fin de año, una comedia muy linda, ¿viste? Así que ahí sabíamos cantar, tocar y sabía que el papá de Luis también, Facundo. Lo que más me gustó, me acuerdo, es cuando terminamos sexto grado. Yo, yo tocaba en la orquesta con mi papá. Y llevamos el piano mío y el Luis la guitarra. Y hicieron una velada muy linda en el cine Rex, que estaba en la calle Acuña. Y bueno, todo lo que bailaban y todo lo hacíamos nosotros, la parte musical, ¿viste? Y el papá de él estuvo en la orquesta con nosotros un tiempo. Después que faltó mi papá, él tocaba el contrabajo en la orquesta nuestra. Primero jugábamos al fútbol, en la segunda de 9 de julio. Sí, era... él no tuvo mucho tiempo, yo tampoco. Y después se fue a Córdoba, empezó a ir a Córdoba ahí. Yo lo que yo conozco en el año 59, en el 59, 60, puede ser. Yo vine en el 56 a Carrillo de Cerón. Era en el segundo ocino, nací en el segundo ocino. Y me hice... viví en Barrio Norte en el 6 de 9 de julio. Y iba siempre a la sede, el 9. Está frente a la estación de Ferro Carrillo Nueva ahora actualmente. Y ahí, en esa época, estaban... Tenían un bar al lado del salón que se hacía, lo que es muy danzante del 9 de julio. En esa época, ahí estaban los hermanos Bolívar, de segunda ocina. Tenían el bar y después lo agarraron... El Pocho, los Jiménez, Pedrito Pavón. Dos amigos del Barrio Norte. Vinces del 9 de julio y amigos del Luis. En el bar es donde se hicieron toda la mayoría de ellos. Él venía de Córdoba, de Buenos Aires, y venía siempre al bar.